Tú, que reapareces cuando quieres con una sonrisa y el arma cargada de ventiscas, ahora adviertes que las noches de cerveza y humo son para los malos y que yo debería aprender de mi pasado. Y sé que es cierto, puedo sentarme con las piernas cruzadas, puedo aceptar que tus islas son cuadradas porque los bordes no te encajaban, pero tú y yo sabemos que siempre caeré en tus desvelos para llegar tarde y dejar al descubierto la mirada más oscura tras esta cara de mi niña porque me pierden las alturas y todos los sitios propicios al eco. Déjame contarte ahora que puedo, que soy de ahogarme en vasos ajenos, que le temo más a la vida que a la muerte y que prefiero cortarme las alas antes de que me arranquen las plumas porque andando también sé llegar al cielo, que conozco el infierno como la palma de mi mano. He visto el hielo de los ojos del diablo y no he parpadeado y te juro que he escuchado el silencio que dejan las bombas. Y después de todo eso, después de todo eso, llegas tú hablándome del amor y sus múltiples formas de mejorar mi vida porque según tú es una mierda, porque dices que después de cada una de nuestras guerras viene el mejor beso. Pero puedo asegurarte que los puñales y las dagas no duelen menos si dices que quiero, porque me río cuando vuelves y me odio un poco más cuando te vas. ¡Hazlo! ¡Coge mis alas y sal volando! ¡Quédate callado! Pero si vas a romperme esta vez que sea de todo porque no soporto ni un segundo más de ininterrumpida locura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!